Muy bien, compañeros, vamos a resolver esta ecuación diferencial, ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes, lineal, no homogénea. Así es la clasificación de esta ecuación diferencial. Vamos a resolver la parte homogénea, luego la particular, luego la sumamos y con eso concluimos. Vamos a verla, pues. Ok, para la solución homogénea vamos por la ecuación característica que sería m cuadrada menos m menos 2 igual con 0. Buscamos números que multiplicados den menos 2 y sumados menos 1. Entonces sería, pues 2 y 1, 2 y 1. Yo necesito un menos 1, entonces a este le pongo menos y más. El cambio de signo en multiplicación me da negativo y la suma de ellos sí me da menos 1. Por lo tanto, m1 sería 2 y m2 sería 1. Ya quedó. Entonces tenemos la solución homogénea de la ecuación diferencial yh que sería c1e a la 2x más c2e a la x. Con eso concluimos la parte homogénea y ahora nos vamos a la solución particular. Observamos este lado y vemos que tenemos un seno de 3x. Entonces si tenemos seno de 3x vamos a tener que proponer lo siguiente. a coseno de 3x más b seno de 3x. Recuerden como lo vimos en el primer video, siempre que tienes una trigonométrica, ya sea seno o coseno, tienes que proponer ambas en la propuesta de solución. Y 3x se va a repetir y lo que vamos a encontrar es el valor de a y b. Entonces para eso necesito la primera derivada y la primera derivada, pues la derivada de coseno me da menos seno, entonces menos a seno de 3x y la derivada de 3x me da 3, lo pongo al inicio. Y algo muy similar va a pasar acá. Vamos a poner más 3b coseno de 3x. Listo, ya está la primera derivada, sacamos la segunda derivada. Segunda derivada y me quedaría la derivada de seno me da coseno de 3x. Genero otro 3 con el 3 que ya teníamos, 9a, ya está. Y de este lado lo mismo, coseno da menos seno, 9b, seno de 3x. Ya están mis dos derivadas y ahora las sustituimos en la ecuación diferencial y me quedaría lo siguiente. La segunda derivada, que es esto, menos la primera derivada, que es esto de acá, menos dos veces la original, que es esta de acá. Vamos a poner, y eso va a estar igualado a esto que tengo aquí. Entonces eso ahorita lo ponemos, ya no me cabe. Vamos a ver si algo se puede simplificar y ahorita lo vamos a poner. Tengo a coseno de 3x, buscamos a coseno, a coseno, a coseno, a coseno de 3x. Entonces tengo menos 9 menos 2, tendríamos menos 11a coseno de 3x. Listo, tengo b seno de 3x, b seno de 3x de este lado. Y también me quedaría, tenemos menos 9 menos 2, menos 11b seno de 3x. Ya está. A estos dos pues no tienen con quien sumarse. menos 3a, y dijimos que estaba igualado a 2 seno de 3x. 2 seno de 3x. Ya está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que los que tienen seno sacamos factor común, y los que tienen coseno también le sacamos su factor común. O sea, yo tendría coseno de 3x que multiplica a menos 11a, y coseno, coseno, acá, más 3b. Ya está. Y ahora ponemos más seno de 3x que multiplica a menos 11b. Y seno, 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 aquí está, menos 3a. Ya está. Y esto me debería igual a 2 seno de 3x. Listo. Ahora recordemos esto de los coeficientes indeterminados que decíamos que, pues, el que tuviera seno de este lado, con seno de este lado se van a igualar. Entonces, vamos a escribir, menos 11b, menos 3a. Esto que está acompañando al seno debe de ser igual a 2. ¿Por qué a 2? Pues, porque 2 está acompañando al seno. Y ahora, de este lado, que es menos 11a, y lo voy a poner de este lado, ahorita les explico por qué, más 3b, debe de dar igual a lo que tenga coseno de este lado. Pero coseno no está de este lado, entonces lo igualamos a 0. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque vean que tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo vamos a resolver de esa manera. Entonces, ya lo acomodé, as con as, vez con vez, y listo. Pues bien, agarramos nuestra calculadora ClassWiz, nos vamos a ecuación función, a simultánea, le ponemos dos incógnitas, y escribimos el sistema de ecuaciones, que sería menos 11, menos 3, 2, 3, menos 11, y 0. Le damos igual, y tenemos que el valor de b, obviamente lo primero que me muestra la calculadora ClassWiz es el valor de b. b vale menos 11, 65 agos, y a vale menos 3, 65 agos. Si ya tengo el valor de a y b, entonces ya tenemos la solución general, y vamos a escribirla por la aquí. La solución general sería la homogénea, más la particular, sustituyendo el valor de a y b. a vale menos 3, 65 agos, entonces lo ponemos, por coseno de 3x, más b, y b vale 11, 65 agos, por el seno de 3x. Y con eso concluimos nuestra ecuación diferencial, quedó resuelta, espero que se haya entendido cómo proponer una solución si tenemos una función trigonométrica, ya sea seno o coseno. Nos vemos en los siguientes videos. Bye. Y con eso concluimos nuestra ecuación diferencial.